es lo que está en cuestionamiento, la rapidez con la que se le da respuesta a Marita Barreto por parte del exministro González. Ella lo solicita y él mismo lo ha reconocido en una entrevista. A las dos horas yo ya tenía esa resolución y hay que recordar que no solamente se trata de una solicitud de Marita Barreto para que un equipo especial pueda dar apoyo, sino también quiénes deberían conformarlo. ¿Por qué se dio esta elección? ¿Por qué tenía que ser una elección a dedo por parte de Marita Barreto? No por parte de la Policía Nacional que como institución elige a quienes deben conformar diferentes grupos, sobre todo si se trata de casos tan delicados. Que resulta siendo irregular de acuerdo a estos primeros indicios. ¿De qué estamos hablando, señor Rodríguez? Lo que ha habido ahí es no solamente una irregularidad. Ha habido obviamente una negociación entre Barreto, el esbirro de los caviares que es colchado y aprovecharon la llegada de este señor Mariano González al Ministerio del Interior para concretar toda esta operación que es irregular e ilegal. Para que esto hubiera podido realizarse, se necesitaba la opinión del comando policial, de la asesoría jurídica, en fin, una serie de trámites que necesariamente hay que seguir en el Ministerio del Interior y que en este caso no se dieron. Pero ellos estaban apurados para usar esa unidad que es una policía política, la DIBIAC, que ha funcionado con enormes irregularidades desde el comienzo, para el apoyo a la labor también política que estaba desarrollando esta señora Barreto en la Fiscalía. Entonces han juntado ahí a esta fiscal Barreto con la DIBIAC. Porque no solamente es el apoyo que se da de parte de ciertos policías a este equipo de fiscales, sino toda la logística y el dinero que tiene la DIBIAC lo han usado para la finalidad política de este grupo que es un instrumento, un brazo de los caviares para perseguir a sus adversarios y para proteger a sus amigos. Ahorita vamos justamente a hablar del fondo, del papel que se ha cumplido por parte de este equipo especial, pero continuando con las formas, que digamos es lo que ahora se está tratando de investigar. Cuando se hace esta solicitud, ¿suele realizarse de esta manera? Es decir, Marita Barreto firma con cuatro nombres que ya está solicitando. Es decir, yo quiero un equipo que me apoye de la policía y ustedes verán quiénes cumplen los requisitos necesarios para tal fin. Si no, ¿qué pide el coronel Harvey Colchado, al coronel Huartel Rosano, al coronel Franco Moreno y al coronel Luis Alberto Silva? ¿Qué debía hacerse en ese momento? En primer lugar, quien debía solicitar es la fiscal de la Nación. No puede ser que una fiscal superior, menos una junta de la Fiscalía Superior, en este caso, la señora Marita Barreto, la junta de ella le manda un oficio por vía correo electrónico al Ministro del Interior, como si fuera dependencia de la Fiscalía. Prácticamente ordenándole. Ordenándole, dándole nombre y dándole todo. ¿Por qué? Porque el día 29 de agosto del 2016, un mes después que asume el señor Basombrío, crea la DIVIAC, pero antes asciende irregularmente acolchado, haciendo valer un juicio que cuando era al Férez, totalmente irregular, como se ha explicado ampliamente en otros reportajes, y le dan el cargo al señor. Creando una policía política al mando de una persona que es considerada pues el ariete o el esbirro de los caviares. Y sabemos quién es pues Mariano González. Recibió el documento y dijo, y se jacta de que a las dos horas estaba ya todo listo y que estaba la resolución y que estaba nombrado el equipo. Pero era tuplicidad, porque hay una policía anticorrupción. Y la DIVIAC no tenía, no sé por qué existe, no debe existir, debe ser disuelta. Y ese personal ha sido captado por colchado en base al ofrecimiento de dinero, el trabajo, las comisiones de servicio, los viajes que se hacen. En base a eso, porque el policía ha sido captado por su capacidad en muchas unidades. Hablo de narcóticos, hablo de la dirincia, han sido captados y están a nivel nacional. Es una red que ha creado él. Y que el resultado de 72 millones, como dice el ministro, no tiene ningún efecto válido. No ha tenido ninguna respuesta, digamos, positiva. Y usted habla de una duplicidad de funciones. Y yo vuelvo justamente a la manera en la que se solicita este grupo especial. Si Marita Barreto quería tener un grupo, digamos, un poco más especializado o en el que le entregara mayor confianza para casos específicos, ¿qué debió hacer? Porque si yo solicito un grupo especial, ¿en dos horas ya puedo tener, digamos, todo conformado? No, eso es imposible. Como digo, esta es una trama de los grupos caviares que han estado actuando en la Fiscalía, en el Ministerio del Interior y la Policía. ¿Qué debió hacer ahí, por ejemplo, Marieta? Pedirle a la Fiscal de la Nación que a su vez solicite a la Policía. Y la Policía tenía que designar al personal especializado que podía realizar el apoyo a la Fiscalía. ¿Cuánto tiempo hubiera tomado en un proceso normal? Bueno, en un proceso normal hubiera tomado días o semanas. Jamás dos horas. Probablemente algunas semanas. ¿Por qué? Hay una serie de trámites que tienen que cumplirse. Tienen que hacerse un estudio, en fin. Ver cómo han ido trabajando el personal para ver quién es el más idóneo, ver sus calificaciones, retirarlo del puesto en el que se encuentra, ejerciendo, poner un reemplazo. Digamos, es todo. Pero acá le asigna a Colchado y Colchado sigue siendo el jefe de la DIVIAC y utiliza todos los recursos de la DIVIAC para los fines políticos que está desarrollando la señora Barreto y que está desarrollando la propia DIVIAC. Entonces es algo completamente irregular. Y ahora felizmente que el nuevo ministro del Interior ha puesto al descubierto toda esta trama y que están realizando una investigación anular todas las cosas que se habían hecho de manera ilegal. Hay ya un proceso que está en marcha. Se están realizando las investigaciones. El ministerio ha iniciado acciones justamente para solicitar esta resolución. No ha podido ser entregada porque solamente existe a través de un correo electrónico. Es decir, solamente lo tienen en el correo Mariano González y Marita Barreto. No hay mayor información. Entonces todo eso, por supuesto, está en investigación. Nosotros desde Milagros le iba a entrevistar a la producción. Ha intentado comunicarse con el señor Mariano González para que nos pueda explicar un poco más qué pasó, qué ocurrió, por qué el mismo 18, Marita Barreto, le solicita este equipo y en dos horas ya estaba todo listo, oleado y sacramentado. Además, todos sabemos cómo funcionan estos temas de trámites en el país. Nadie hubiera imaginado que en dos horas ya estaba todo con una firma de un ministro. Pero evidentemente no ha querido respondernos o no lo hemos logrado contactar. No ha llegado a respondernos, ¿no? No hay respuesta por parte, ni por llamada, ni por WhatsApp, tampoco con Marita Barreto, porque se ha tratado de contactar con ambos personajes, pero ninguno le ha contestado a la producción de Milagros le iba a entrevista. Y un poco aquí decíamos el tema de los fondos utilizados, ¿no? Para justamente estos hechos. Hay incluso cierta información sobre lo que vendría a ser irregulares solicitudes, ¿no? Y la Procuraduría ha podido determinar que incluso hay un pedido para 120 mil soles, ¿no? Para labores de inteligencia, pero que fue firmada casi en el mismo momento por dos personas diferentes, pero que ostentaban el mismo cargo. ¿Qué está pasando ahí entonces en estas solicitudes que se hacen incluso con dinero de por medio? ¿Qué es dinero de todos los peruanos? Bueno, según... En principio hay que felicitar al ministro por esta acción de publicitar estas irregularidades y ojalá que la investigación ya ríe a conclusiones que esclarezcan el manejo del dinero. Hay duplicidad de recibos, recibos firmados en blanco, etcétera, etcétera. Y eso es totalmente... es delictual, es un delito lo que se ha cometido ahí. Y estas personas tienen que responder ante la ley. Todo esto es porque simplemente contaban con el apoyo de este grupo denominado Gaviar que se han creído las personas intocables. Colchado se creía pues en... El Eon Neffes era una zapatilla al lado de él. Era lo máximo. Le rompió la puerta, le tumbó la puerta al comandante general de la policía. Por gusto. No hay ninguna solución al problema y le tumbó la puerta y dio la vuelta al mundo. Se sintió sumamente poderoso. Luego le tumbó la puerta a la presidenta de la república. Por favor, por Dios, un dedo de enfrente de un coronel subalterno de la jefa suprema de la Fuerza Armada no puede hacer eso. Y lo hace, ¿por qué? Porque se siente protegido. Y se ha encontrado pues con la horma de su zapato y el comando de la policía simplemente lo ha suspendido, está sometido a una investigación y él tiene que terminar de baja y procesado, por supuesto, penalmente. Y esta división de investigaciones de alta complejidad, llamada por los javiares con ese rebombante nombre, simplemente debe ser disuelta, porque hay duplicidad de labor. Dice que persiguen ellos a la corrupción. Pero si hay una división que tiene que ver con investigaciones de corrupción, están preparados, y hay fiscales para eso. O sea que ellos, es una unidad que hace lo mismo que hace la DIVIAC. Ahora, del otro lado, las voces lo que señalan es el ejecutivo, la presidenta Dina Boluarte, lo que quiere hacer es desaparecer a este grupo que está investigando también a su hermano, Nicanor Boluarte, que tiene a la propia presidenta Dina Boluarte en la mira. Entonces no hay una intención, digamos, de la otra acera, de simplemente desaparecer o facilitar porque hay una duplicidad de funciones o no tiene resultados, sino de cortar esas investigaciones. ¿Qué cree usted? Bueno, yo creo que las investigaciones tienen que seguir. Es evidente que han habido irregularidades cometidas por el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, ha estado involucrado en este asunto con los prefectos, su prefecto del Ministerio del Interior, cosa que se denunció hace tiempo. Esas investigaciones tienen que seguir. Dicho sea de paso, prefectos y su prefecto deberían haber desaparecido ya. ¿Pero no se van a ver perjudicadas con la eliminación? Para nada, porque, bueno, para empezar la investigación ya está en manos de la fiscalía y eso tiene que seguir su curso. Ahora, lo que se ha mencionado, la utilización de los fondos. Es increíble, 72 millones que ha mencionado el ministro... De 2019 hasta ahora. 72 millones, yo no conozco ninguna unidad policial que haya tenido esa cantidad y eso es de libre disposición, digamos, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años, cuando se trató de investigar cómo estaban usando los fondos, se le perdió la computadora, la laptop, donde estaban todas las cifras. Se le perdió y nadie pudo seguir. Ahora ya han salido algunos casos. En la policía todo el mundo sabía que había una corrupción enorme ahí en la Diviac y que no daban cuenta de los fondos y que quién sabe a dónde iban a parar. Yo recuerdo que ya hace varios años el general Hernani señalaba cómo estos megaoperativos eran solamente megaoperativos publicitarios, que eran una farsa. En realidad, ¿cuál era la finalidad que perseguían? Por un lado, justificar la enorme cantidad de plata que recibían, ¿no? Decían, miren, estos megaoperativos hemos capturado a 40, 50, salía en la primera plana, pero después los medios ya no se ocupaban en seguir qué había ocurrido. ¿Y cuál era el resultado? Nada. Empezaban a salir todos los que habían sido capturados porque los habían agarrado, habían hecho una redada que es muy fácil de hacer y luego la presentaban como una gran acción. Y la segunda finalidad era justificar y endiozar a la Diviac y al esbirro de los caviares acolchados para poder justificar la persecución política que era la verdadera función que tenía la Diviac. Así que estos megaoperativos tenían esas dos finalidades. Uno, justificar la enorme cantidad de plata que recibían y que nadie sabe a dónde iba a parar. Y dos, convertirlos en una suerte de gran policía, muy eficaz. Todo era falso para justificar su verdadera labor como brazo político de los caviares. Y es lo que comentábamos incluso antes de salir al aire, ¿no, general? El hecho de realizar esto de una manera tan evidente para los medios, ¿no? Porque usted me decía, ¿no? Nosotros también hemos hecho megaoperativos sin necesidad de que se convirtieran en un show mediático. Pero los operativos que, discúlpeme la modestia, pero hay que decirlo, y lo puede corroborar acá el señor Bustiliosi, que ha sido el ministro de Interior, los operativos que hicimos en la Diviac y para acabar con los secuestros en el año 97 y 98, entonces no serían megaoperativos, serían operativos astronómicos, interplanetarios. Y nosotros nunca dijimos nada, ni hicimos propaganda. Los periódicos, los medios de comunicación, son los que hacían eco de la labor, porque hacían seguimiento a los secuestros, como en este caso de Jacqueline. Esos muchachos que ahora han liberado a esta chica Jacqueline, en ese tiempo eran tenientes al pereces, a órdenes del que habla. Han aprendido todo esto y mire usted cómo continúa esa unidad. Y no tiene un sol, un solo sol, para que distribuya la divisa, no tiene dinero, tiene que pedirle a inteligencia una serie de trámites que no vienen al caso. Yo sí tenía dinero, yo disponía del dinero, que por supuesto no alcanzaba tampoco, porque había más restricciones. Ahora hay más dinero en el Estado. Pero que tienen que ser evidentemente puestos sobre la mesa, con transparencia. Están las realidades, ahí están los objetivos, las bandas desarticuladas. Yo recuerdo en ese tiempo, ahí estábamos con el tiempo de este señor Fujimori, que era el presidente, dio la ley de terrorismo agravado. Esta ley tenía como denominador común 25 años de cárcel a todo el que empleaba armas de guerra, en caso de secuestro, sicariato, y en fin, una serie de delitos. Eso ayudó muchísimo. No pido que ocurra lo mismo, aunque hay una ley que se está denominando terrorismo urbano, que servía mucho, pero yo no pido que sean fiscales militares, como en ese tiempo, o jueces militares. Que sigan siendo los jueces, pero que los jueces respondan, y los fiscales respondan, que hagan su trabajo, y no tengan miedo. Yo, la verdad, y acá siempre lo mencionamos, yo veo resultados por parte de la policía, es decir, hacen seguimiento, atrapan delincuentes, desarticulan bandas criminales, pero el problema está en el tiempo que se quedan detenidos, y en el trabajo que se hace por parte de la Fiscalía, y por parte del Poder Judicial. Y es ahí donde nos encontramos en un embrollo del que casi nos tenemos. Y mire usted una, permítame, una contradicción. La adivinca recibe 700 mil soles al mes para homicidios, para investigación de robos, investigación de secuestros, alta complejidad, y todas las divisiones que tiene. Y le adivinca cuánto recibe, un millón 200 mil. ¿Y cuál es el resultado? No hay punto de comparación. Entonces el ministro tiene que corregir eso. Y debe de seguir entonces. Y debe de desaparecer, desde mi punto de vista, desaparecer esa unidad, disolverla simplemente porque hay duplicidad. Y este señor Colchado que tiene que darle de baja simplemente. Cortar de raíz. Está bajo la misma línea. Sí, claro. Sí, la DIVIA fue creada haciendo duplicidad a unidades ya existentes, como la DIRINCRI, la Dirección Anticorrupción, etc. Entonces yo creo que nuevamente debería volverse y potenciar las unidades policiales que son más necesarias ahora. Secuestro, por ejemplo, ahora que han aumentado nuevamente este delito. General, cuando era jefe de secuestros allá a fines de los años 90, el Perú desapareció. Ese delito prácticamente. Había uno que otro, pero ahora han vuelto nuevamente con más fuerza. Hay que reforzar el personal que ya tenemos y que está capacitado y especializado en estas divisiones. Así es. Muy bien. Ha quedado claro. Y generar más detectives que hagan esta labor. Eso cuesta dinero y el ministro debe preocuparse en hacer este tipo de detectives para que combatan en realidad. y aprobar la ley que devuelve la investigación preliminar a la policía que ya ha sido aprobada en comisiones y espero que en agosto el Pleno del Congreso la apruebe de una vez que es indispensable para que no ocurra eso, que los fiscales estén liberando delincuentes todos los días. Y seguramente seguiremos hablando de eso. Gracias. Gracias.